Buenos días, hoy es el día número 3, hoy es domingo y ahorita venimos aquí a un lugar que se llama Yongmyo, que es un palacio y cosas así, que de hecho está recién restaurado hace apenas un tiempecito lo terminaron, todos mis amigos vienen allá atrás y hoy vamos a salir a caminar mucho, vamos para allá, yo voy a ir a ver ahorita los boletos porque ellos van a tomar muchas fotos, les voy a enseñar porque está súper bonito aquí ¿A poco no está súper bonito? Miren, aquí corre el agua ¡Gracias! 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 Por ejemplo, aquí hay lugares donde te puedes poner el traje típico y tomarte las fotos tienen un estudio y así Cambiamos de lugar porque en el otro no podíamos entrar hasta las 2 Sofía dijo, yo no quiero nada, entonces vámonos y nos tuvimos que salir hasta el día de hoy, sí, nos doy mucha vergüenza, pero pues, ni modo que la dejáramos dulces de azúcar, pero asestigas los dardos y te ganas uno ¡Yo quiero! No, le vas a sacar uno para las 2 Ok ¿Qué es eso? ¿4,8? ¡No, sí! ¡Gracias! 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 Y ahorita estamos en Insadong! Pues ya saben que Insadong es muy tradicional, casas de té, todo muy coreano y muy turístico, así es que venimos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a pasar a tomar el té? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pues vamos a tomar el té! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 En la parte de aquí hay 7 chocos. Peanuts, Almond, Waller. Y muchos de los púdin. Rolando, 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 rolando. Muy muy delicioso. ¡Gracias! 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 ¿Vas a llamar a la plaza? Sí. ¿Vas así? Sí. Y ahí arriba también te puedes sentar. ¡Gracias! 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 Venimos ahorita al río a hacer un picnic o bueno, a comer en el río ¡Gracias! 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 Ya cambiamos de lugar otra vez Oye, hasta parece que hacen muchas cosas al día Pero no En realidad no Ay, pero es que el calor está muy agotador Ya se fue la noche que las cubría Ahorita estamos en el río Han En el parque del Han de Yowinaru Y Yowido Buscando algo de comer Una botanita Para entretenerse y dormir Sí ¡Miren el perrito! ¡Miren el perrito! Oh no, ya se me está acabando la batería Bueno, eso es lo último que les voy a enseñar ¡Miren el perrito! ¡Pure! ¡Pure, ¡Pure! ¡Pure! ¡¡Cantando! ¡Pure! ¡Noんな tejido ¡Pure, ¡Pure! ¡Pure! ¡Pure, ¡Pure! Ya tómese su selfie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!